El gobierno de México recupera más de 25 millones de dólares en activos de empresas de Genaro García Luna dentro de la demanda civil iniciada en Cortes de Florida, Estados Unidos, informa la Unidad de Inteligencia Financiera. Estados Unidos reanudará vuelos de deportación para migrantes venezolanos, anuncia el secretario de Seguridad Nacional estadounidense Alejandro Mayorkas, quien califica la medida como una consecuencia estricta del gobierno de Biden en paralelo a la ampliación de las vías legales para los solicitantes de asilo. México ya tiene su lista de convocados a la selección nacional que enfrentará a Ghana y Alemania en la fecha FIFA del 14 y 17 de octubre, respectivamente. Destacan los llamados de Julio González, portero de Pumas, Ramón Juárez de América y los que militan en Europa como Irving, Shuky y Lozano. Dalía regresa al regional mexicano con un corrido tumbado. El sencillo se titula Bebé Perdón y ha dividido opiniones, pues hay quienes aseguran que con este tema intenta copiar el estilo de Shakira.